Más 5 diferencias de partidos, ahí estamos Por favor, por favor, por favor, por favor, boludo, por favor, por favor Por favor, no se habla de fútbol en el chat, boludo Igual hablar de estudiantes tampoco es hablar de fútbol, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, tiro ahí